No sé qué pasa contigo, que me tienes mal herido Dijiste que eras soltera y apareció tu marido Chata no seas embustera, no juegues así conmigo Tú sabes que no me rajo, por ti me rifo la vida Tienes que hablarme derecho, para que ella me decida Quieres dormir en mi pecho y estás muy comprometida Aquí solo hay una copa, la bebes o la derramas Deja de hacerte la loca y no andes de rama en rama Pues me parece muy poca, querer dormir en dos camas En el amor chaparrita, debes andar con cuidado No le hace que seas bonita, si traes el gato encerrado Es una trampa maldita, jugar con dados cargados Pero si no te corriges, te borro de mi memoria Te voy a mandar al diablo, porque te gustan los cuernos No puedo darte la gloria, mereces más el infierno Aquí solo hay una copa, la bebes o la derramas Deja de hacerte la loca y no andes de rama en rama Pues me parece muy poca, querer dormir en dos camas